La ganadería argentina está viviendo dos realidades diferentes, por un lado la exportación y por otro lado el consumo interno. En cuanto al comercio exterior, agosto ha marcado un nuevo récord en cuanto a los envíos al exterior de carne vacuna. Son 79 mil toneladas, el mayor envío desde 2005 y significó un aumento del 50% respecto al mismo mes del año pasado. El cuello de botella se está dando justamente en los frigoríficos exportadores ya que con China demandando cada vez más carnes están al tope de su capacidad instalada. Por otro lado el consumo interno está prácticamente planchado en 50 kilos por habitante y los frigoríficos consumeros han empezado a mostrar signos de fatiga. ¿Qué puede pasar con los precios ganaderos? Y aquí la importancia para lo que puede ser para los productores ganaderos es que hasta fines de este año y el primer trimestre del año próximo no se esperan aumentos de precios debido a que con el mercado interno planchado el 75% de la carne todavía se destina a ese mercado y eso hace que los precios se mantengan estables. Si no hay en ese transcurso un aumento de los salarios tanto para el sector público como privado como también para los jubilados. Unos datos salientes que nos van a comparar cómo está hoy la situación de la ganadería es compararlo con el índice de inflación y algunos índices ganaderos. En los últimos 12 meses la inflación fue del 55% mientras tanto el novillo en el mercado de Liniers sólo aumentó un 39% y el ternero de invernada lo hizo un 48%. Si eso lo trasladamos a la gestión de Mauricio Macri los indicadores aún para la ganadería son todavía más distorsivos. En cuatro años la invernada subió un 190%, los insumos ganaderos lo hicieron un 310% y la inflación el 289%. Si les interesa el dólar se ajustó un 515%.